y no este agua de llave el que esta arriba agua de llave para que? para hielo para bañarse para bañarse Buenas tardes. 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 Lo estoy haciendo en la base de nuestro aro redondo No sé si lo alcanzan a ver bien Llevo esta parte de aquí No voy a llenarlo completo porque no me van a dar los globos Pero voy a hacer un medio arco Y aquí estoy combinando Cuartetos alternados Es decir, dupla calibrada 9, dupla calibrada 8 Y cuarteto calibrado a 4 pulgadas Hola Suive Blanco, ¿cómo estás? Bien corazón, bienvenido Bienvenida Buenas noches Uy, se me anda estrabando Tú puedes hacer buquets Sí, hemos hecho buquets Tenemos, ya tenemos, hemos tenido clases de buquets De hecho, en el canal de YouTube debemos de tener algún tutorial de buquets ya por ahí Por si te interesa Los rosas son 9 9 es la medida externa Y la medida interna va a ser 8 para que podamos hacer la forma del arco Y nuestros separadores que son los que están aquí en medio están calibrados a 4 pulgadas Sí, pero No quiero hacer una llamada para el cumple Sí, te digo, creo, 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 creo que tengo en el canal de YouTube Yucbuket Si no me equivoco En YouTube estamos como malo a diseños creativos Ahí lo puedes checar Hola, Elmita Bien, ahí andamos Estoy haciendo un arco Pero están calibrados O sea, entonces, ¿qué números son? Son globos del número 12 Calibrados a 9 Y la dupla interna está calibrada a 8 Es un arco Estoy haciendo un arco Se puede hacer en arco O en aro Yo lo estoy haciendo en el aro metálico Y este... Es plano No estamos trabajando orgánico ni nada Esta es la posición Así Hola, Clau Aquí ando chambeando Poniéndome al corriente Esta sería la posición Externo e interno Es lo que estoy poniendo aquí Externo e interno Yo lo voy a hacer... Yo lo estoy haciendo en el arco Este es mi arco Mi aro redondo Este... Para más fácil Para más fácil Para mí ¿Qué onda, Clau? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y... Esto Pues la intención es O digo, es una... Es una forma de hacerlo Es una técnica La intención de conectarme hoy A mostrárselos Es para poderles descargar el live Y se los comparto Lo descargo Y los subo a YouTube Para compartírselos Y... Estoy poniendo... Las duplas ¿Qué marca de globos me recomiendas? Qualatex Empertext Tuftex Globos y figuras Yo la estoy reutilizando Los que usé Yo las voy a reutilizar igual Ya hice uno El cuadrado Y ahorita estoy haciendo este Para ponerme a hacer el de hoy Esto no me va a aguantar Y voy a dar el ranazo Espérenme Espérenme tranquilo Porque necesito subirme ya Y no puedo Entonces como aquí no tengo escalera Me pararé en una silla ¿Qué medidas dijo? Hola Aranza Bueno Buenas tardes Bien, bien, bien Estoy desinflando Dice ¿Qué medidas dijo? El arroz es de dos metros De coral Nos falta el cupido Ah, no lo voy a hacer Hola muñeca Están calibrados a... Eso es cuarteto El cuarteto está calibrado A dos medidas ¿Ok? Tiene nueve y ocho pulgadas Es decir Una dupla calibrada a nueve Y una dupla calibrada a ocho Y los que estoy colocando En la parte de en medio Estos que se ven aquí chiquitos Están calibrados a cuatro pulgadas Estos Estos están calibrados a cuatro pulgadas Miren, todavía está la cruz allá atrás Si ves Me voy a ir colocando cruzado En la parte de atrás De arriba Aquí me tengo que estar subiendo y bajando Y esta es la dupla Yo los voy a poner cruzados en el tubo Solamente los voy a cruzar Y lo voy a llevar Le empujo de los cuellos Hacia atrás Para acomodar ¿Ok? Y después de una dupla Va de nuevo Uno de calibrado a cuatro Ahora sí les leo, espérenme ¿Cómo se llama ese arco Para ponerlo en minutos? ¿Ves? Un arco plano Con cuarteto alternado Un cuarteto con venidas combinadas Con un solo color ¿Verdad? Con un solo color Eh Sí Porque Pues se distinguiría Con el cambio de medidas Pero Si tienes para ponerle dos colores Pues se vería mejor Sí Es Es lo mismo Es como si hiciéramos una columna Ajá Una columna cuadrada Ah no Porque el plano es el otro Que vamos a hacer Sí es cierto Ajá Un arco Un aro O un arco cuadrado Sí También Hola Pati ¿Cómo estás? Dice Ah Cierto Sí cuadrado Ándale Pati Qué bueno Marichuy Hola Ritsi Estamos haciendo un arco Bueno puede ser arco O puedes hacer el aro completo Yo voy a hacer solamente medio aro Dice Marichuy Que es armado cuadrado Ok Ya nos dijeron Cómo se llama Armado cuadrado Ramses Hola Buenas noches Hola Alejandra Estamos haciendo un aro Este Cuadrado Armado cuadrado Dice Marichuy Yo lo conozco como Cuadrado Nada más O sea Aro cuadrado O arco cuadrado No sé No sé realmente Cuál sería el El correcto Ahí sí les quedo mal Con el nombre ¿Verdad? Ando medio perdida Este Pero es un aro En el cual vamos a estar haciendo Utilizando Cuartetos Con medidas combinadas Con duplas Combinadas Vamos a estar utilizando Dos medidas En el cuarteto Y un cuarteto De número 5 Calibrado a 4 Hola Clau Buenas noches Sí se ve padre A ver Déjenme ver Déjenme ver Muchas gracias muñeca Suena mejor El caso es que es cuadrado Como dice María Andale Hola Maroma Carito Gracias Realmente La intención Andale Morich Yo se lo digo El chiste que es cuadrado Pues Pues sí Este Ajá Nada más que el plano Sería con la otra Bueno Combinando con Del número 5 Que de hecho También tengo que hacer Uno Así Fuera Soy de Villahermosa Tabasco Sí damos clase De hecho tenemos Curso presencial El 26 de mayo Por si a alguien le interesa Mande el mensajito Este Para darle la información 26 de mayo Villahermosa Tabasco Curso presencial Este Básico Va a ser básico En esta ocasión Entonces es un arco Cuadrado Lo puedes hacer Este Porque faltan muchos No, no va a ser tanto No va a trabajar a medias Soy principiante De hecho va a estar Este Es básico Que vamos a estar impartiendo Vamos a estar impartiendo Un curso básico En Villahermosa Tabasco El 26 de mayo Por si a alguien le interesa Nos puede ir mandando Un mensajito Y les compartimos La información De todos modos Aquí en TikTok Normalmente estamos Donde es miércoles Y viernes Las repeticiones Las subimos Al canal de YouTube En YouTube estamos Como Malva Diseños Creativos Allá subimos Todo lo que hacemos Por acá Y también aquí Bueno También aquí luego Les voy comentando Que tenemos Cursos En línea Ya ahorita Por ejemplo Vamos a sacar uno Para el mes de abril Tenemos también Pregrabados Tenemos de técnica duple Maxi buquet Y pared con globo Fuego Entonces para si Alguien le va interesando Ya me dicen Este que estoy haciendo No lo voy a llenar Completo Voy a hacer un medio Nada más Muy probablemente Ahorita voy aquí Hacia abajo Para hacer un medio arco No lo voy a hacer Completo Este Lo más probable Es que lo haga Hasta aquí Y acá abajo Completo la otra mitad Pero es lo que Estamos utilizando Estoy usando Para el cuarteto Este Que es el El combinado Uso dos medidas Ocho y nueve Yo estoy utilizando Ocho y nueve ¿Vale? Sí, ya le contesté Zule No es seguidora Gracias Marichuy Desde Texas Hola Norma Bienvenida Saludos Entonces Combinado Para este El que nos da La forma cuadrada Vamos a estar Utilizando dos medidas Una dupla Calibrada a nueve Y una dupla Calibrada a ocho Para que pueda Podamos ir haciendo La forma En este caso De arco O aro Por eso Nosotros hacemos Por eso Hacemos dos medidas La medida interna Es la que es más chica Para que nos vaya Permitiendo Hacer la forma Arqueada Y pues la medida Más grande Es la que vamos a colocar En la parte externa Si esta técnica La hiciéramos En una columna Una columna cuadrada Entonces podemos utilizar Sin problema Un cuarteto Completo Calibrado Ya sea A nueve A ocho A siete Y pues nuestra Nuestro cuarteto Calibrado a cuatro Que en este caso Es la medida Que yo estoy utilizando Para este Cuatro pulgadas Y que lo puedes hacer También en una columna Desde Colombia Soy nueva Rosa Bienvenida corazón Tenemos clases Aquí en TikTok Bueno Live Enseñando técnicas Diferentes Lunes, miércoles Y viernes Las repeticiones Las subimos Al canal de YouTube En YouTube Estamos con malos Diseños creativos Ahí subimos Todas las repeticiones Tenemos Bueno No se alcanza a ver Pero acabamos de subir Una cruz Que tenemos acá atrás Una columna Tenemos varias cositas Por allá Hola Carlita Entonces Vamos a ir poniendo Un cuarteto Alternado O alternado Porque son dos medidas Y un cuarteto Calibrado A cuatro pulgadas Ciudad de México Ceci, hola Un saludo Bienvenida Un gusto Tenerles por acá Entonces Uno y uno Ahora voy a colocar Este Déjenle al cielo Que no me caiga Vale Entonces Yo se los pongo Cruzados Uno hacia arriba Y simplemente Voy a empujar Mis Y voy a poner Mi cuarteto Calibrado A cuatro pulgadas Ok Cuatro Y Mañana sube algo A YouTube Sí Sule Este Lo vamos a tener Ah no Mañana vamos a subir A YouTube Tenemos un live pendiente En el que hicimos Las flores Del número 5 Las que son en forma de pera Las que hicimos con el propio Julio Esa va a estar disponible En YouTube Mañana Y después vamos a subir Este modelo de arco También al canal de YouTube Acá son los lives Nos conectamos A las 7 Aproximadamente Este Güera Lunes, miércoles y viernes 7 Hoy ya sé que hoy es martes Pero ayer por Temas de salud No me pude conectar Entonces por eso Lo estamos reponiendo hoy En YouTube Estamos como Malva Diseños creativos Igualito que aquí Malva Diseños creativos Con B chica Mismo logo El loguito rosa De la mariposa Igualito Ese es el que tenemos En este En YouTube Ok Entonces Vamos a estar poniendo De nada Acuérdense Dupla Este es un cuarteto Este cuarteto Es el que voy a estar colocando En mis separaciones Puede ser de un solo color Yo lo puse así de dos colores Pero puede ser de un solo color Ok Y vamos alternando Con nuestro cuarteto Calibrado a 9 y 8 Las medidas pueden variar También pueden variar Pueden calibrar a menos También O pueden calibrar a más No hay Como que un problema En esa parte Ok Y aquí llevo Estas Voy a acabar De completar el largo Hasta donde se ve En la pantalla Y me paso a la parte De abajo ¿Sale? Entonces voy a poner En la parte de arriba Estos los calibre mal Estos los calibre a 8 y los ocupo a 9 Entonces La ventaja del amarre Que les he enseñado Es que Acuérdense que lo podemos Deshacer Simplemente alzamos Las boquillas Jalamos nuestros Cuellos Y Ya con eso Nosotros podemos Deshacer nuestra Dupla Esto se lo voy a colocar Más aire Porque Ok Nos ocupo a 9 Voy a calibrar A 9 Hola Manualidades En casa ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida Calibre 9 Y voy a volver a amarrar Cruzo Palo los cuellos Doy Dos vueltas Y hago mi Amarre Y ya tengo Mi Dupla Este igual Lo tengo a 8 Lo voy a cambiar De medida Hola Lore Buenas noches ¿Cómo están? Igual Esta la tengo a 8 La voy a cambiar a 9 Porque lo ocupo a 9 Y calibre 9 Y lo mismo Dos vueltas Y amarro Si yo necesito Deshacer este amarre Hago lo mismo Simplemente agarro los cuellos Jalo hacia arriba Y al momento Que yo los calo hacia arriba No se alcanzan a ver Que aquí Se hace un pequeño huequito Entonces aquí Simplemente desamarro Y listo Ahí Ya hice prueba Con los detonadores Te mando video Vale, vale, vale Sí Es como interés Entonces 8 Y 9 Te lo voy a colocar Aquí arriba Este Lo paso de arriba Hacia abajo Para que quede acá Porque yo Los pongo montados Al tubo De arriba Hacia abajo Y este de abajo Hacia arriba Y ya que están cruzados Simplemente voy a empujar Desde los cuellos Para acomodarlos ¿Ve? Ahí están Miren Hasta ahí Yo creo que si lo alcanzan A ver bien Y voy a colocar Ahora acá En la parte de abajo La quería hacer Completo Pero no me van a dar Los globos Pequeños Estos no me van a alcanzar Entonces por eso No lo voy a hacer Completo Voy a empezar A colocar Acá Voy a poner Mi dupla Ok Y Esa es la que está Calibrada A cuatro Y voy a poner Ahora la que está Calibrada A nueve Y ocho Los pequeños Lore Están calibrados A cuatro Polgadas Estos están Calibrados A cuatro Que es el último Que te voy a poner Aquí Son estos A cuatro Son cuartetos Calibrados A cuatro Y el cuarteto Este Va a estar Calibrado A nueve Y a ocho Va en esta posición El de ocho Va por la parte De adentro Y el de nueve Va por la parte De afuera Para que se cambie De medidas Me permita ir Haciendo la forma De arco Si yo los pusiera Los dos Calibrados A nueve No podría Hacer esta forma Por el tamaño Hola De los cuellos Empiezo a empujar Y ya los voy Acumodando Ok Ahí está Ahora voy a colocar Otra dupla Acuérdense Una y una Una y una Acuérdense Ok, y ahora voy con la otra Mayola ¿Se puede hacer el cuarteto normal? Sí, puedes hacer tu cuarteto Y lo colocas montado en el tubo Y abrazas ¿Qué onda? Espérame, ahorita habla Toño Ah, Toño, muy bien ¿No estás bien? No ¿No estás bien? Es algo Sí, le dije que es aquí Mor Mor ¿Qué onda Toño? Baja Está bien, se acaba de subir, estaba haciéndolo ahí Estaba en el ese Hay diferente medida Sí, es diferente medida El Fuchsia está a 9 Y este está a 8 9 y 8 El de 8 va en la parte interna Y este va en la parte externa ¿Para qué? Para que el que es El hecho de que sea más pequeño este Nos permite hacer la forma circular Lo compré en la parte externa ¿Cuánto recono en qué cosa? ¿Ah? 140 Siento, ándale ¿Cómo colocar el cuarteto? Sí, diferentes medidas Ah, ok Voy a, este no lo puedo acercar más Le voy a hacer una Muestra acá Para que les muestre cómo lo coloco en el aro Luis, hola Luis Buenas Rosa, buenas noches Dupla Este es el Vamos a suponer que este es el tubo de mi estructura Yo como lo estoy colocando allá Estoy colocando Uno Montado Es decir Entra en esta posición Así Y el otro lo coloco así Y simplemente Voy uniendo O sea, voy empujando Hasta que lleguen Mis dos cuellos Ya si quieren asegurar Nada más damos un giro Y ya lo que hagamos Lo dejamos acomodado Ok Esa es una La otra Es Como decía Este Hacemos el cuarteto normal Ya ha estado entrelazado nuestro cuarteto Ok Tenemos un cuarteto ya listo Cuarteto Y Voy a hacer Es Voy a abrir Dos de mis globos Ya están en la parte de adentro Y simplemente Voy a girar Y de este modo Ya queda abrazado a mi tubo Obviamente Aquí se va a mover Al momento que yo voy colocando Las demás Los demás Este Cuartetos Pues ya va a empezar a tener estabilidad Como lo puedes colocar Pues como así se te haga más fácil A mi se me hace más fácil Eh Separados Y abrazarlos Estando ya adentro Haciendo encargos Que bueno No sé si quedó colar esa parte Yo los coloco así Los Los cruzo En el tubo Así Y luego empujo los cuellos Para unirlos Va Yo los coloco así Ah Tengo que colocar Este Hoy le llamo Una dupla De las pequeñas Ani hola Buenas noches Como estas Buenas noches Entonces Coloco las siguientes ¿Para qué se utiliza? Pues es que no Mire No Cada decoración O cada técnica Se puede utilizar En diferentes tipos De decoraciones No hay una temática En específica La puedes utilizar Para la temática Que tú requieras Simplemente Le cambias Colores Este Le puedes agregar Flores Le puedes agregar Foy Le puedes agregar Coroplast Y lo puedes adaptar Y lo puedes adaptar A la temática Que tú desees Los pequeños Están calibrados A cuatro pulgadas Ahí Déjame Este Está calibrado A cuatro Son los que van Aquí en medio Están calibrados A cuatro pulgadas Ok Y el cuarteto Grande Por decirlo así Tiene dos medidas Estamos trabajando Con Nueve pulgadas Y ocho pulgadas Este Lo estoy calibrando A nueve El nueve En la parte externa En el color Que tú requieras Vale Este Está calibrado A nueve Nueve Y ocho Vale Nueve y ocho A esa técnica En el aro Se le pueden unir Para hacer Un arco iris Si se puede hacer El arco iris En el aro Pero yo no lo haría Con esta técnica Yo lo haría Con la técnica De Este Dupla Vale De hecho ya tenemos Tutorial de arco iris En Aquí en TikTok Y Próximamente En estos días Bueno Lo más probable Es que hagamos Otro arco iris Con otros colores Porque el que tenemos Es en tonalidades verdes Noris Hola Buenas noches Gestero Hola Super No de nada Grey Hola un aro Como en cuanto cuesta Depende El tipo de globo Que tu utilices Es decir La marca Porque no todos Cuestan lo mismo La cantidad de globos Que ocupes Porque por ejemplo La cantidad de globos Que yo estoy utilizando Aquí Porque con el calibre Que yo estoy usando No es lo mismo Que se llevaría Si calibro a menos Entonces la cantidad De globos Lo que te cueste Tus globos Es decir Que marca Estás utilizando Este Ya no aparecen Los primeros tutoriales En Youtube ¿Cuál es? Ah Este La estructura Esta me salió Como en 2000 y algo La verdad Esta yo la compré En Mercado Libre Pero la verdad Está bastante frágil Y se mueve mucho O sea Es bastante inestable Pero es la primera Que yo compré Ahora Si quieren Les puedo recomendar Un proveedor de estructuras Mobiliarios Mesas Shimmers La verdad es que Tiene bastante Variedad De estructuras Este Pueden buscarlos Como decorarte Ellos manejan Arcos Mamparas Shimmers Fundas sublimadas Letreros LEDs Y Ellos hacen envíos Nacionales E internacionales Adoraba El de la sirenita Y el arco iris Decorarte Si Como que no aparecen Claudia Deberían de aparecer En Youtube Si no están Aquí en Tiktok También No me llegan Las notificaciones ¿Por qué será aérea? Recuerden que Si no también Va a estar disponible En Youtube En Youtube Estamos como Malva Diseños creativos Ahí También tenemos disponible Todos los tutoriales De las clases Que tenemos aquí ¿Vale? La próxima semana Probablemente Hagamos un arco iris Con técnica De dupla En Youtube Ya no están Está raro Porque en Youtube Si yo no los quito No tienen por qué quitarse Pero ahorita lo checo Entonces este sería Un aro cuadrado O Arco cuadrado ¿Sale? Y Voy a seguir No, no, no Yo no los he quitado Me falta uno Acá arriba Voy a colocar No más Ok Voy a colocar Uno calibrado A siete No están solo Ahí con su video Qué raro Ahorita lo voy a checar Porque él es el que está Ahí con la cuenta Pero si no están En el de Youtube Están aquí en TikTok Eso sí En la cola de sirena Y todos esos Están aquí en el de TikTok Si deben de estar Nueve y ocho Esto lo voy a colocar Aquí arriba Pero no sirve bien Es que se metan Ah Pantén Están ¿Es que no los he olvidado? No, a este no le está Ni pegando No Algo 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 Que no están Los otros videos Dicen ¿Qué otros videos? No sé Creo que todo lo que vamos a subir De Youtube Por la dieta Eso no lo quita Yo les digo Que eso no lo hemos bajado Nosotros No, señora O sea ¿Qué otros tutoriales? El de la cola de sirena Y eso Pero esos están en TikTok Ah Lo que Sí Lo que pasó Es que Acuérdense Que Cambió la configuración Y ya no se guarda En 30 días Y ya se borraron Estos videos De TikTok Y no se pudieron Descargar Ah, ok Pero si están En TikTok Si están O sea Los tutoriales Si están Si Si no están Por ejemplo El de la cola de sirena El del arco iris El del arco iris Este Verde De dupla Si está En este El de dupla Alternada Si está en Youtube El del arco iris Con globo de 60 Está aquí en TikTok Que el de la cola de sirena Está aquí en TikTok Hola Rayos En TikTok si están O sea De que lo pueden encontrar Lo pueden encontrar Ya sea en TikTok Este o en Youtube Pero están disponibles Así que Así que Pues vayan a seguir Las dos cuentas ¿Verdad? Por el trozo Globos Y algo Globopleche Creo que es Es que recuerden Recuerden que Recuerden que De TikTok Hay ya los videos Más viejitos De las clases Que tuvimos Más Más viejitas Ya no me deja Descargarlas Y anteriormente Acuérdense Que no subíamos Las cosas a Youtube Eso lo empezamos a hacer Después Por eso Hay algunas cosas Que no están allá Pero aquí en TikTok Si están La cola de sirena Dice Claudia Pero eso está aquí en TikTok Ya le dije Que aquí están en TikTok Todo un cambio Cada día Ando a lo mejor aprendiendo Gracias Señora Señora De las cuatro décadas Aún no llego Dice Ay Galma Gracias por esas rosas Muchas gracias Qué amable Sí Chicas Así que De todos modos Vayan a seguir La cuenta de Youtube Porque vamos a estar Teniendo Transmisión Por allá Este sábado No creo Porque este sábado Es el cumpleaños De Don Tóxico Entonces Este sábado No creo Pero el próximo sábado Este A lo mejor Hacemos por allá Y La transmisión Que hagamos allá Vamos a tratar De hacer simultáneo Aquí Pero se va a ver Mejor en el En el de Youtube Entonces Vayan a seguir Para que les llegue La notificación Que va a invitar Lucy Un ejemplo Un ejemplo Aquí ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo voy a Colocar? Queda bien también En estructura cuadrada Pues solo para Largo No, también te puede funcionar Para cuadrada Maroma Pues yo los estoy colocando De este modo Mira Hacia acá Y el otro Hacia acá Y simplemente Voy a Empujo los cuellos Y ya los tengo Así Ya nada más Para asegurarlos De un lado Giras Para abrazar el tubo Y ya quedan ahí ¿Ok? O puedes hacer Tu cuarteto normal Haces tu cuarteto Tienes un cuarteto normal Voy a Lo voy a pasar Por aquí Y esos dos cuellos Que entraron A el tubo Los giran ¿Ok? Y También Es el mismo procedimiento ¿Ok? A mí Para mí Cuando lo voy a Montar así En las estructuras Yo La verdad es que Me acomodo más Con la primera forma Que de hecho Todo este Lo estoy haciendo así Estoy colocándolo así Uno Sale hacia Uno montado Hacia la derecha Y uno montado Hacia la izquierda Bajamos los cuellos Y Ya quedan En la estructura Y ya simplemente Estos Los voy a girar Y ya ¿Sale? Ya aquí están Con la estructura ¿Ok? De esa manera Los estoy colocando Ahí en el aro Y les digo A mí se me acomoda Más De la primera forma Para mí Es más fácil De la primera manera Gracias Recuerden que va a estar disponible En el canal de YouTube Chicas Para las que no lo vieran Completo En YouTube Estamos como Malva Diseños creativos Allá lo pueden ir a ver Si no tuvieron Si no tuvieron oportunidad De verlo por acá Y Ok Yo tengo este Lo voy a bajar A 8 Gracias Gracias por ese Si quieren millares Voy a calibrar Este a 8 Deja muy bien Vale Ya Deja que veas Que si no calienta Ya calentó Ve como derrita Gracias De todo 8 pulgadas Cruzamos Estiramos cuellos Y Amarramos Aquí tengo 8 Y Voy a hacer Una A 9 Pero Para el del 9 Es el Tirusha Este Vale Manualidades en casa Buenas noches Como estas A que calibre Dijan los robos Alguien que me diga Se me olvidó 4 pulgadas 4 pulgadas Como vamos Con estos Tab Tab Chicas Llevamos 8100 Todavía Llevamos muy poquito Ya está Vamos a terminar El propio Movistar en live No Roxy Hola Buenas noches Bienvenida Soy Ah Vero Si es cierto Si es cierto Es que me va La onda Pero Perdón No me olvides 9 Acuérdense Cruzamos Estiramos Los cuellos Dos tiros Y Hacemos un amarr Ya tenemos 9 Y 8 ¿Vale? Este lo voy a colocar Acá en la parte de arriba ¿Qué hace? Es que yo tengo ocupado Su teléfono Clau Esto en el que estoy Haciendo esto Por eso no anda Por aquí No tienes No tienes No tienes Estaño Del mío Yo listísima Para la revancha ¿Qué consejo le da A un principiante Para las decoraciones? Que le eches muchas ganas Practica Aprende técnicas De manera correcta Y no te desanimes Cuando no te salga A trabajo Realmente No es necesario Y no creas Que necesitas El montón de herramientas El montón de estructuras Para empezar Con que tengas Una estructura Un aro Unas mamparas Básicas Tu bomba eléctrica Tu calibrador Tu monofilamento Ya con eso Puedes ir empezando Es necesario Tener un curso Puedes empezar Con el conocimiento Que tengas Y puedes ir Poco a poco Capacitándote Pero si Si es Yo si te recomendaría Que tomes un curso Con una persona Profesional Que tomes un curso Ya sea en línea O presencial Como a ti se te haga Más fácil Pero si te recomiendo Que tomes un curso Fíjate bien El tipo de curso Que te van a ofrecer Que esté lo más completo Posible Para que aprendas Las técnicas Que te enseñen Si eres principiante Desde el globo Tipo de globo Calibrar Cómo calibrar Cómo amarrar Cómo hacer columnas Cómo hacer Una dupla Un clúster Cami Estamos haciendo Un arco O aro cuadrado Ya me corrigieron Cómo se llama Nuevos cursos Finis Si tenemos cursos Tenemos cursos presencial Y cursos en línea Presencial tenemos Aquí en Villahermosa Tabasco El 26 de mayo Curso para Curso básico Y también tenemos Cursos en línea Porque se oye con eco No sé ¿Ya qué? No sé si alguien más Me escucha así Y que vean Ah sí Y aquí Y tienes que venir A los lives Y aquí vas a aprender También Hay muchas chicas De aquí Que Aquí aprendieron Con nosotros Algunas Algunas ya se han Animado A hacer sus primeras Decoraciones Pagadas Yo creo que La mejor referencia Que podemos tener Pues es la experiencia Que ellas tienen Y ahí ellos Te pueden decir Qué les han parecido Todo lo que han aprendido Por acá Fíjate en el tipo De cursos Sí Así es también La Miss Tendrá curso básico Sí Básico en Villahermosa Tabasco 26 de mayo Y pues aquí en TikTok Estamos lunes, miércoles Y viernes Todas las repeticiones De lo que hacemos aquí Todo, 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 todo Lo subimos por clases Lo subimos a YouTube En YouTube estamos Como Malva Diseños Creativos Ahí ya lo pueden ver Y ya solamente Este Pues van pausando Y pueden hacer Sus prácticas Sin ningún problema Sin que nadie Les esté apurando O si ya lo hicieron Y se les olvidó Cómo va Pues van y vayan El video otra vez Para que se acuerden Y lo puedan llevar a cabo Y también tenemos Cursos en línea Pregrabados Tenemos Maxi Buquet Con foil Técnica duple Y vamos a sacar El del mes de marzo El del mes de abril Ya les iré platicando De qué se va a tratar Eso era Ah, ok Qué bueno que ya quedó Ya quedó, ya quedó Es para el lado Y se rompió Y no Yo voy a hacer Lo que no No lo trajo No lo trajo yo he aprendido mucho con mis gracias ya ve, de verdad que si hay muchas que aquí han aprendido y ya hacen sus decoraciones pagadas ya las han contratado ya les contestan ok, a ver, hasta ahí y los cursos súper recomendados se enseñan muy bien, y no están tan caros la verdad es que están económicos no vayan a decir que los dejamos en crisis no, 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 aquí están buenos, bonitos y baratos la verdad a ver, voy a retirar para que ustedes puedan ver miren, así va el arco no sé si lo alcanzan a apreciar si lo alcanzan a ver, ahí miren no lo terminé, me falta prácticamente la mitad, pero no me van a alcanzar los globos pequeños, entonces para que se den una idea tenemos nada más la mitad, nos faltaría la otra mitad, pero ya se me acabaron los los del número 5 qué les parece, miren ahí obviamente la combinación de color ustedes se la dan la que ustedes necesiten como ustedes la necesiten bello, dice qué bonito la verdad es que no está nada complicado, nada más es cuestión de calibrar bien para que se vayan notando las medidas que se note la diferencia a ver, les voy leyendo les voy leyendo, vayanme diciendo qué les parece, miren ya se le ponchó un globito a la cruz gracias por la clase no de nada deco lucy, de hecho ahorita voy a hacer el voy a hacer otro modelo de ar ahorita pero voy a reutilizar los mismos globos que tengo ahí porque necesito hacer es una práctica que estoy haciendo entonces necesito hacer este y necesito hacer otro modelo uno plano bueno, entonces voy a quitar este por eso les quiero mostrar para que lo vean si hasta aquí tienen alguna duda me digan para que si no yo voy a proceder con el siguiente modelo mi cruz sigue muy bonita la mía está intacta solamente ese de ahí se tronó solo es Mar, qué marca de globos recomiendas? te muestro Tuftex Tuftex Bueno, Coalatex no tengo del redondo pero Coalatex Tuftex Coalatex Globos y figuras Sempertex la verdad es que esos son los que te puedo recomendar ahora ya de gama baja por decirlo así que sean un poquito más económicos y que te diga yo que me atrevo a recomendártelo Globos ya esta bolsa está rotita porque le corté ahí pero Globos vale Mar los calibres es 8 y 9 si 8 el externo interno 8 el interno perdón 9 el externo y los que están en el centro están calibrados a 4 pulgadas 4 pulgadas vale me recomiendas los globos de la marca látex marca látex así se llama no, no los conozco no los he usado no sabría decir el cable mañana la clase si si voy a hacer clase mañana si si voy a hacer clase por qué no le quita por qué no le quita este cable igual mañana a las 7 nos estaríamos conectando a las 7 ¿qué marca de Globos recomienda? la que acabo de mostrar Qualatex esta es la bolsa de Qualatex bueno este es un 260 pero ahí es el logo Qualatex Tuftex Sempertex Globos y Figuras esta es la bolsa de Globos y Figuras si vuelven Globos y Figuras aquí es la cual diría Globos y Figuras ven ahí la aleje tantito para que se aprecie mejor no sé si la alcanzan a ver bien según yo la aleje para ver si se veía mejor pero no sé si la hilo alcanzan a ver bien la verdad es que mi sala no está tan grande como para para que se vea todo el aro la verdad ok entonces duda comentario sugerencia chisme aquí ya están ¿este no es que me dice? ¿no? no este me es el Guate que yo lo he conseguido para Michelle ¿y qué va con Michelle? ¿no es bueno? ¿porque yo lo he conseguido? ¿y lo he conseguido? 15 años ¿le han conseguido? ¿unos sois? ¿una familia que no nunca le habló de grande o ¿porque? ¿y lo he conseguido? ¿me le dio para que lo he conseguido? ¿la compañía? A ver, ando perdida en los comentarios Espérenme, espérenme, espérenme Chisme Estamos a cuatro clases de terminar Ya sé Entonces, voy a ver si hago el otro, espérenme Déjenme reviso No, pero el otro modelo, para el otro no me va a alcanzar Son aproximadamente 19 cuartetos grandes en la mitad Ahorita los contamos Aún no dice nada ya ¿Qué tipo de precio le pondría si nada más es el aro? Aparte de las tres mesitas de diferentes tamaños Seguimos en pausa Hola, hola Dunia, buenas noches ¿Qué tipo de precio? Este, dependiendo del tipo de arco Desde 2.800, 2.500 Este depende mucho del globo que tú utilices El precio que yo maneje no precisamente tiene que ser el mismo precio que tú manejas Por el tipo de globo, el precio del globo que tú utilizas La distancia de donde vas a instalar tu decoración También eso cuenta Este, ¿qué más? La distancia La cantidad de material El precio de tu material El brillo también Vas a cobrar una renta por tus estructuras El transporte Para tu exterior Sí Beli, gracias por esas rositas Muchas gracias Son Exactamente aquí tenemos la mitad Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 16 cuartetos Calibrando a 9 y 8 Dieciséis Y de los que están calibrados a 4 Son 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Diecisiete Diecisiete De los que están calibrados a 4 Y dieciséis Calibrando a 9 y 8 pulgadas Recuerden que si calibramos a menos Se van a llevar más globos Porque ocupamos menos Abarcamos menos espacio Acuérdense Porque el otro arco que voy a hacer Es En este caso Si es un arco plano Con dupla alternada Así como hicimos La columna de nuestra De nuestra Columna de flores La torre de flores Así Entonces completo serían 32 Sí, más o menos son 32 Mar o mar Aquí tenemos Dieciséis Serían Sí, treinta y dos Treinta y dos Sí, treinta y Treinta y dos Treinta y dos y treinta y cuatro Sí Treinta y dos Con ese mismo calibre Ahora si hacen calibre de menos Treinta y cuatro chicos Ajá, treinta y dos grandes Y treinta y cuatro chicos Si calibran a menos Van a llevarse más globos Este va a estar disponible En el canal de YouTube Lo subimos mañana O pasado mañana este El jueves estaríamos subiendo este El jueves estaríamos subiendo este a YouTube En YouTube acuérdense que lo encuentran como El canal lo encuentran como Malva Diseños Creativos Aguanta, aguanta, aguanta Ahí va a estar disponible este modelo Bueno, ahora lo voy ¿Qué pedo? Y el otro que vamos a hacer Voy a quitar todo esto Y voy a hacer uno El que vamos a hacer va a ser Este Ahí sí Va a ser un arco plano Que va a ser con dupla alternada Pero estoy viendo que lo más rural es que se lo hagamos mañana ¿Qué les parece? ¿Les parece que lo hagamos mañana? Porque Este Me gustaría hacerlo completo O por lo menos completo Hablando de Llegar hasta aquí O sea, hasta aquí Y en ese En el plano Con lo que va a ser técnica plana Ahí sí ocupamos más globos del número 5 Que del número 12 Y ya no tengo suficiente Entonces no nos va a alcanzar Si está bien mañana Bueno, entonces Voy a dejarlo hasta aquí Si hasta aquí vayanme diciendo Si tienen alguna duda Voy contestando dudas Preguntas Vamos a hacer sesión de preguntas Vayanme diciendo Y Les voy contestando Si no Pasamos a Chisme O otra cosa que me quieran decir O que otra cosa quieren que hagamos ¿Qué quieren que hagamos? O quieren chisme O tienen alguna duda De lo que hicimos el día de hoy Si dicen que está bien Que mañana Ok ¿Cómo puedo amarrar los globos en el aro? Ya es lo que les estaba mostrando hace rato Que los pongo cruzados O montados Ahorita les digo cómo A ese arco no se le pone nada más Le puedes poner Es lo mismo Puedes ponerle flores Les puedes poner Realmente no hay como que un límite Le puedes poner figuras de Con globo foil Yo lo voy a dejar así Porque probablemente No lo voy a ocupar Para nada en específico Pero si se le puede poner Ya salió la fecha Para el 20 de payaso ¿Cuándo es Maroma? Sé que es en julio ¿No? Pero no sé exactamente ¿Qué día? Voy a dar aún más informe Sí, a mitad Realmente ya aquí es Dependiendo Si tienes alguna temática en específico Y pues Si quieres utilizar esta técnica Incluso la puedes utilizar Para arco de entrada También ¿Quién lo recomiendas o no? No Yo no lo recomiendo Dana Yo no lo recomiendo Si lo he utilizado No les voy a decir que no Porque van a ver videos Donde me van a ver utilizándolo Si lo he utilizado Lo venden mucho Es económico Pero si quieres económico Mejor utiliza el Glomix Mismo precio Y tiene mejor calidad el Glomix Y te va a picar menos El Piao pica demasiado Demasiado Demasiada alergia Ella fue la que preguntó Que te dice Que tiene bien contestado Sí, se le comentó Sí Sí, mejor Si quieres de Económico Por decirlo así Está mejor el Glomix Que el Piao Y tiene Gama de colores Muy bonita La verdad Aprovechen Yo les voy Pero yo les voy contestando Todas sus dudas Yo voy con el dedito Bueno, la parte que hicimos Aquí en live Ahí lo puedes encontrar ¿Cómo sigue del dedo? Ahorita les voy a enseñar Su mano lisiada Ahorita les voy a enseñar Cómo sigue Anda vendado de hecho ¿Dónde se fue? ¿Quién? ¿En cuánto están Calibrados los globos? Ahorita repito Los calibres La dupla El cuarteto grande Es decir Esto está calibrando Externo Es una dupla Calibrada a nueve Y una dupla Calibrada a ocho Con eso hacemos un cuarteto Y el que está aquí en medio Está calibrado a cuatro pulgadas Ya con eso Hacemos nuestro Otro cuarteto ¿Ya está? Mis ya regresó No salí Yuyis ¿A ningún lado ya? No me llevaron a ningún lado Ya no pudimos salir No, ya no salimos Bueno, se dijo Sí, le duele La mano dice Pero ni así Deja de jugar Según él había dicho Que no iba a jugar Y miren Así a comandar Lisiado anda jugando Miren, miren Diana, hola ¿Cuántos globos Son en ese arco? Aproximadamente Son dieciséis Cuartetos Calibrados a ocho y nueve Y diecisiete Cuartetos calibrados A cuatro pulgadas Sí, pero en el juego Ajá Exacto Él había dicho Que no iba a ser Pero no En total Del número cinco Del número cinco Son sesenta y ocho globos Y del número doce Son sesenta y cuatro globos ¿Vale? Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro En total En total según yo Son ciento treinta y dos globos Como dijo la telenovela Nos va a correr Nos va a correr Tick tock Claudia Los iba a dejar armados Ya para mañana Pero se van a pegar Entonces envió un maíz Buenas noches Buenas noches ¿Con qué haces el spray Para que brillen los globos? El spray Ahorita te muestro El que ocupamos Tanto es muy sensible Tick tock Bastante De brillos para globos Te recomiendo estos EGR Es en atomizador No tiene olor Es transparente Líquidos Y accesorios para globos EGR ¿Vale? Este la verdad es que te da Un acabado muy bonito En los globos Este es de la marca Globos y figuras Tiene sello de tip caro La verdad es que este huele A hombre tatuado Dice el profe Este huele muy rico Y tiene mucha potencia El disparo Y pues la vieja confiable El mega shine De novedades Peima Este huele dulce La ventaja de este Es que este al momento Que lo aplicamos No resbala El piso Y el otro Para que duren los globos Cuando hay Soy Cuando hay sol Supongo Si vas a trabajar Para la interferia Si vas a trabajar En el sol La verdad es que A ojos cerrados Te puedo recomendar Esta marca ¿Vale? Si vas a trabajar En el sol Si o si Que sea Globo de buena calidad La verdad es que El gramaje Del globo De tuftex Tiene muy buena resistencia Te va a funcionar Muy bien Muy bien Para trabajar En el exterior Una Dos Déjale claro A tu cliente Que su decoración Se va a tronar Al paso de las horas Si o si Si tu trabajas Por ejemplo Con un globo Mex A lo mejor Te dura Una hora Y con tuftex Le puedes decir Que te va a durar Tres, cuatro horas El látex Si o si Se va a tronar Con el calor Y con el sol Eso No hay manera De que se evite Simplemente va a durarte Un poquito más Si utilizas Un globo De buena calidad Una Segunda El globo Lo vas a calibrar Tallas menos Es decir Si tu globo Es del 12 Lo vas a calibrar A 9 máximo No lo puedes calibrar Más grande Y aparte De preferencia Si hay manera A lo mejor Si es a la interpretación Si hay manera Que lo pongas Por lo menos Abajo de un árbol Que le de tantita sombra También te va a ayudar Mucho Raúl Buenas noches ¿Vendes accesorios Para decoradores? Por el momento Todavía no Raúl Próximamente Les vamos a estar Dando la noticia Vamos a estar Haciendo envíos Tienda física Todavía no tenemos Pero vamos a estar Haciendo envíos Por paquetería Y vamos a también A manejar envíos Por medio de mercado libre Entonces Próximamente Vamos a estar haciendo Vamos a tener Algunos artículos Disponibles Tanto artículos Bombas Calibradores Brillos Y Globos Pegamentos Ya hice mi primera Chamba Dice Maeta Fabi La clienta quedó feliz Gracias por tu apoyo Nombre Nada Maeta No nos enseñaste Cómo te quedó Fabi Qué bueno Primero Qué bueno Qué bueno Que ya salió Tu primer trabajo Y que todo salió bien Eso te va a dar Mucho más confianza Para que sigas Ofreciendo tu trabajo Y para que te sientas Más motivada Y más segura Y qué bueno Que tu clienta Quedó muy contenta Hola Kelly Mira Hicimos un arco Cuadrado No se alcanza A ver completo Pero Aquí está Va a estar disponible En YouTube YouTube Malva Diseños Creativos Cuídense María Los brillos Los consigo Con globos Y figuras Así búscalos Puedes buscar Como Julio Globos y figuras O globos y figuras Reynosa Globos y figuras Mérida Globos y figuras Muy hermosa Globos y figuras Hay En muchas partes De la república Ellos hacen Envíos Nacionales Y ellos manejan Diferentes marcas De brillos Calibradores Bombas Globos Siempre textual Textu Text Globos y figuras Sensacional Manejan Muchísima variedad De globos Y De brillos Pegamentos Globos Foil Orbs Burbujas Muchísimas cosas Todo lo relacionado Con lo que es El globo Y la decoración Todo eso ellos Lo manejan Y te pueden hacer Envíos Al rato Lo subo al grupo No pasa Vale, vale Fabi Sí Muéstranos Yo quiero ser La primera clienta Será Les vamos a estar avisando Para que Para que se animen He aprendido contigo Estaré Recreando tus Trabajitos bonitos Muchas gracias Dana Para los que Requebemos De los trabajos De verdad A nosotros Nos ayuda mucho Que tomen Sus fotitos Subanlas A sus redes sociales Ya sea Tik Tok Insta Face Y etiquetennos Nosotros Vamos a estar Reposteando A nosotros Nos gusta Ver que Ustedes Que pues Lo que nosotros Hacemos De este lado Les es de utilidad A ustedes Que le pueden Sacar provecho Así que Etiquetennos Etiquetennos Por favor Porque A nosotros Nos gusta Ver sus trabajitos Y mientras Hay muchas maneras En las que te van A enseñar En el transcurso O hay muchas maneras Que tú vas a escuchar En el transcurso De tu vida En este mundo De la decoración Hay personas Que te van a decir Que todo lo que Gastes Lo multipliques Por tres Hay personas Que te van a decir Que Sacas todos tus costos Y le sumes El porcentaje Que quieres tener De utilidad Habrán personas Que te van a decir Que Por ejemplo Una polémica Que hubo ahora No mucho En redes sociales Que por ahí Veo el video De unas chicas Que Algunos dicen Que solamente Cobras La cantidad De globos Que utilizas Otros dicen Que cobras La bolsa De globos Completa En fin Pero si debes A tener en cuenta Que Son muchos Los factores A considerar Material Transporte Tanto para ir A instalar Y recoger Como lo que Tú te gastes Hasta en la combi Para ir a comprar El material Ok Tu sueldo Transporte Reta de tu mobiliario Hay una cuota Por Renta Por ejemplo De tus Mamparas De tus shimmers De tus letreros Todo eso También se cobra Les digo Su salario Su mano de obra El desgaste De su Este Todo lo que son Sus herramientas Monofilamento Aurillo Fígulas De coroplas Todo 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 Eso Se considera En el costo De su decoración Nada de eso Va gratis En la parte de abajo Como los pongo En la parte de abajo La verdad es que Es algo complicado En este tipo de aro Por ejemplo Este a mi se me levanta Entonces lo que hacemos Es que con contrapesos Ladrillos Costal con arena En las patas Como las patas son largas Poner El contrapeso aquí Y el globo Yo lo coloco En duplas Y como yo puedo levantar Levanto el aro Y lo paso Y los giro A modo de que Mi cuarteto O mis duplas Queden solamente Del tubo Hacia arriba Acá En la parte de abajo No queda nada Porque si quedan abajo Y aparte Si quedan Por ejemplo Si todo esto Está calibrado a 8 Este pedacito de aquí Yo lo calibro Una talla menos Porque si queda muy alto Se levanta Y se me mueve Pero Con el hecho De que ustedes Le pongan contrapesos En la parte de atrás Ya les ayuda A que quede Estable En la parte de abajo Y eso ya es ganancia Entonces acuérdense Mañana vamos a estar aquí Igual a las 7 Vamos a estar haciendo Otro modelo de arco Para pues variarle A lo que es Nuestro arco orgánico Vamos a estar haciendo Otro modelito de arco Vamos a hacer un arco plano Vamos a utilizar Globo del número 5 Globo del número 12 No vamos a estar conectando A eso de las 12 De las 7 Perdón Más o menos Y para los que quieran Ver cómo hicimos este Este va a estar disponible En el canal de YouTube Para que vayan a verlo Si les dije Ya somos Ya somos mil Ya somos mil ¿Mil cuántos? Mil 30 En el canal de YouTube Ya ven que estábamos batallando Que queríamos llegar a mil Bueno pues ya somos dos mil Ahora Nos faltan horas de reproducción Así que Si nos quieren echar la mano Vayan a ver nuestros videitos Y Y aparte Acuérdense que Si nos van a seguir Activan Capanita de notificación Tanto aquí como Si se suscriben En YouTube Les va a llegar La notificación Para las transmisiones Que vamos a tener Por YouTube En los días Sábados Nosotros les vamos a avisar Que días Sábados Vamos a tener Transmisión por allá Vamos a estar haciendo Algunas paredes Algunos diseños Un poquito más Largos Pero los vamos a estar Transmitiendo por allá Innovación Dice En la parte de abajo Del aro Como lo ponen A mi no me sale Ya ya le explique Si Si ya le contesté No me escucho Ah porque estás allá No me escucho Estaba fernando con Toño Yo creo Sale ¿Alguna otra duda? Duda, comentario, sugerencia Queja, chisme Claudia quería chisme Yo creo que ya se fue Claudia Perdonenme Perdón Me voy a tomar un poquito De agua ¿Quién? Un león Así Ninguna Todo clarito Excelente Chicas Entonces TikTok Lunes Miércoles Y viernes Ya sé que Hoy no es lunes Pero ayer no pudimos Por eso se las estamos Reponiendo el día de hoy Entonces TikTok Lunes Miércoles Y viernes En YouTube Próximamente Vamos a estar teniendo Transmisiones Los sábados Van a ser como que Introducción a la decoración Vamos a explicar desde Hagan de cuenta Que en YouTube Vamos a estar teniendo Los sábados Un minicurso ¿Vale? Gratis Vamos a estar enseñando Desde tipo de globo Cómo amarrar Cómo calibrar Algunas columnas Como que vamos a empezar Desde lo básico Y vamos a hacer No sé Algún orgánico Alguna pared Este Pero para que vayan A seguirnos Y activen Activen la suscripción Por allá Para que les notifique Y aquí en TikTok Vamos a seguir Lunes, miércoles Y viernes Haciendo Proyectos diferentes Recuerden que vamos Haciendo proyectos Según la temporada Ahorita por ejemplo Se aproxima lo que es Día del niño Viene el día de las madres Entonces vamos a estar Haciendo proyectos Más o menos por ahí Por esa temática Azumi, gracias por unirte Al equipo Buenas noches Soy un principiante Que le Tipo de recomendación Me darías Eduardo Que sigas a la mis Gracias 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 Súper gracias No de nada Constancia No desesperarte Capacitarte Es la parte Creo que más importante De todo Capacitarte Capacitarte De manera correcta Y aprender Las técnicas De manera correcta Si vas a tomar un curso Fíjate muy bien Qué tipo de curso Te van a dar Qué tipo de cosas Es lo que te ofrecen Qué te van a enseñar Esa parte también Es muy importante Y echarle muchas ganas Confiar en el proceso No te vas a volver El decorador Más reconocido De tu ciudad En cuestión De una semana O un mes No te desesperes Al principio A lo mejor No vas a ver ganancias ¿Por qué? Porque al principio Empezamos a invertir En nuestro mobiliario En nuestro material Conforme te van pidiendo cosas Tú vas invirtiendo Y comprando cosas nuevas No necesitas tener Antes de empezar Diez mil tipos de mamparas Diez mil tipos de fundas En todos los personajes Esos te vas a ir haciendo De tus cosas Conforme vayas Teniendo trabajo Mover mucho Tus redes sociales Hacerte publicidad Si tienes tiempo Y tienes las posibilidades De hacer prácticas En tu casa Ármate un ar O un ar Aunque sea cositas sencillas Y toma muchas fotos Que tus fotos Estén muy limpias Muy bien cuidadas Porque eso es Lo que va a hablar Por ti En tus redes sociales Recuerda que la persona Que te están contratando La mayoría de las veces No te conocen A excepción De que si te van a dar trabajo Tus amigos Y tus familiares Bueno y el sistema aparte Pero recuerda Que la mayoría de las personas Que te contratan No te conocen Y tu carta de presentación Es tu trabajo Tus redes sociales Que son como que Tu carpeta de evidencia De todo lo que tú has hecho Entonces sí es muy importante Cuidar tus fotos Porque eso es lo que le va a hacer Que el cliente Acuérdense que De la vista Nace el amor Y pues que vengas A seguirnos aquí A ti Y a youtube Y que nos acompañes En todos los lives Y que aprendas Un poquito de lo que enseñamos Por acá Eso también te va a ayudar Nunca está de más Siempre De todos aprendemos Yo aprendo de ustedes Ustedes aprenden de mí Ahí entre todos Nos vamos ayudando ¿Sale? Y les digo La verdad es que yo sé Ya tengo Miren También mandarle rosas El que pueda Eso no es obligatorio Pero nunca se desperdician Las rositas ¿Verdad? Recuerden que Todo lo que nosotros Recibimos de ustedes Es invertido Aquí mismo En las clases No es para que nos lo gastemos Nosotros en el refresco Nosotros lo invertimos En comprar más material Para poder hacer Este tipo de dinámica Aquí con ustedes Suni muchas gracias Por las rosas Esto Y muchas Las chicas saben Que todo lo que nosotros Hacemos acá En las clases Casi nunca Es pedidos O sea Normalmente no son pedidos Cuando yo tengo decoraciones Pues les hago lives apartes Pero normalmente Lo que hacemos aquí Lunes, miércoles Y viernes Son prácticas Para ustedes Entonces Todas las aportaciones Que ustedes hacen Por este medio Con los regalitos Son invertidos Aquí mismo En poder tener material Pues para Para seguir Con esta dinámica Aparte Tenemos una comunidad En whatsapp Para los que Les interese Tenemos grupo de whatsapp Quien se quiera unir Me puede mandar un mensaje Por instagram En instagram Estamos con Malva.diceno Creativo Con n Es un grupo Tenemos una comunidad De 500 personas Aproximadamente Es un grupo Muy padre Nos enviamos apoyo Ideas Sugerencias Compartimos Nuestros trabajos Nos damos consejos Y críticas Constructivas Siempre con todo El respeto Del mundo Y también Nos damos ánimo Nos echamos porra Como no También de eso se trata Entonces Que a quien le interese Unirse al grupo Pues manden un mensajito Por instagram Y yo les voy a mandar Un link Para que Ustedes le van a picar Ahí y se unan Ok Entonces Este Quien Quiera Pues ahí me puede mandar Un mensaje Ya tenemos aro Si Ya tenemos aro De luz Ya lo vinieron a componer Porque nos habíamos quedado Sin luz No se si se dieron cuenta Que estaba obscuro Estoy leyendo Les Les estoy leyendo Es que se nos había roto El aro de luz Y nos habíamos quedado Sin Estamos en obscuras Pero si chicos Así está el show Entonces ya saben Saludos A esta República Dominicana Elizabeth Un abrazo Como estas Un abrazo A esta República Dominicana Pues si chicos Así está el show De eso se trata Por acá Esta dinámica De las clases Ah bueno Les decía Independientemente Que tenemos un grupo Ya con bastantes Personitas Que ya tienen Un buen rato Siguiendonos A ver De las que están aquí Que son como que De las más Viejitas Viejitas me refiero Saludos desde Texas Hidalgo Entonces a ver De las más viejitas Es decir De las que tienen Más tiempo Cuánto tiempo O sea Desde cuándo me ven Para que más o menos Se den una idea Las personas nuevas Desde cuándo estamos Por acá De hecho Yo ya tengo Haciendo lives El año ¿Verdad? Ya cumplimos el año Ya cumplimos el año No Vamos a tener aniversario Vamos a cumplir el año Vamos a tener un año Ya Mayo Junio Vamos a Si no me equivoco En junio Cumplimos el año De estar haciendo lives Entonces De las personas Que ya tienen rato Siguiéndome Que ya tienen rato Viendo los lives Díganme más o menos Desde cuándo A ver O todos los que están aquí Vayan diciéndonos Desde cuándo nos ven Si es que se acuerdan Desde cuándo Yo Dice Abigail Yo desde agosto del año pasado Mira Casi Casi el año 13 de mayo 13 de mayo empezamos Fue esta decoración Ah no Pero esa no fue en la Todavía Ya Ya Sí Pero Pero ¿En qué fecha fue esa? Yo en junio De De junio En junio es el año Yo también empecé en julio Creo Ajá En agosto empecé a verla Y es la mejor Gracias Ramsés Si me acuerdo En julio Dice Celeste Yo apenas llegué en enero Dice Maroma Pero Pero puntualita Aquí está siempre Selena y Charly Gracias por seguirme Yo tengo mucho tiempo Desde septiembre Día 4 En serio Desde la primer clase Yuyi Si es cierto Muchas gracias De verdad que yo Les agradezco muchísimo El que me dediquen Son que De 12 a 15 horas A la semana De su tiempo Porque aproximadamente Estamos por aquí 4 horas A veces 5 horas A veces más Entonces que ustedes Me regalen De 12 a 15 horas A la semana Están aquí Puntuales Aprendiendo Eso la verdad Es que me ha ayudado Mucho Yo en julio Empecé a seguirte Y he aprendido Un montón Gracias Celeste Si me acuerdo Yo si me acuerdo Créanme que si Si me acuerdo De todas las personas Bueno O de la mayoría De las personas Me acuerdo De las que son Más activos De los que son Más activos Y que siempre Están aquí Comentando Entonces Yo sé Que hay muchas personas Que ya vienen De un montón De tiempo Casi casi Que desde que empezamos Hay otras Como Ramsés Que se han ido Entegrando Empezó en enero Hay otras Que empezaron en diciembre Y así Tenemos Yo fui el primero Dice Muy claro Entonces Hemos enseñado Yo creo que Daniela ¿Cuándo dará el curso? Daniela Tenemos curso presencial En Villahermosa Tabasco 26 de mayo No sé de donde seas Pero presencial Villahermosa 26 de mayo Y ahorita En el mes de abril Estamos por sacar El curso en línea Curso en línea Ya les voy a ir diciendo De que se va a tratar Pero Para que estén pendientes De las redes sociales De insta Principalmente Y face Que es ahí Donde les subo Yo no recuerdo Cuando empezas a seguir Pero ya tiene ratito Entonces A lo que yo iba Con esto La mayoría De las personas Que ya tienen Un buen rato Conmigo Aquí en las clases Saben que hemos hecho Desde la columna Más básica Hasta La pared La escultura La distorsión Hemos hecho muchas cosas Pero creo que Como que hemos ido Hemos tratando De ir creciendo Y hay muchas cosas Que como yo sé Que ya tienen mucho tiempo Ya hemos como que Ya no le damos Tanto énfasis Entonces me gustaría Hacer como que Un refresh Y regresar un poquito A pesar de que Yo sé que ya Muchos Están algo avanzados En este seguimiento Que llevamos Pero Vamos a tener en cuenta Que tenemos gente nueva Que como nos han ido comentando Están iniciando En este mundo De la decoración Entonces Y que quieren aprender Entonces me gustaría Que regresáramos Un poquito Y empezar otra vez Como desde Empezar a explicarles De nuevo El tipo de globo En que La anatomía Del globo El amarre La técnica De amarre Este La técnica De tejido Como hacemos Una base Para Para buquete Una base sencilla Los contrapesos Este Una columna Desde una columna Espiral Una columna Una cuadrada Una columna Plana Hacer un arco De entrada Clásico Y ir así Poquito a poquito ¿Por qué? Porque hay personas Que van empezando Y que toda esta parte Que a lo mejor Nosotros ya hemos venido Aprendiendo Ellos no saben hacerlo En el tema de twisting Yo sé que yo Ahorita si a ustedes Les digo Me van a hacer Una burbuja Seguida de un pinch Seguida de Este Un loop Y o sea Yo sé que todo eso Ya ustedes Ya me lo dominan Porque ya lo hemos venido Trabajando mucho ¿Vale? Pero hay muchas personas Que no Entonces para los que Ya están aquí Para los que no Y que van llegando También trabajamos mucho La parte del twisting Que es el twisting El trabajo y el modelado De figuras Con globo 260 O el globo largo Globo pencil Como muchos lo conocen También lo trabajamos Bastante por aquí Y Yo Me Me Como que He enfocado un poquito En que aprendan La La manera correcta De llamarle a cada técnica ¿Por qué? Porque por ejemplo Es El pellizco ¿Cuál es su nombre correcto? El pétalo ¿Cuál es su manera correcta De llamarlo? ¿Para qué? Para que cuando ustedes Estén Con otra persona Cuando les estén dando Indicaciones En una En un taller En un live En un curso Donde fueron Cuando ustedes Le den ese tipo de indicaciones Ustedes puedan seguirlas Entonces esa parte también Entonces Nos podemos ir regresando Desde lo que es Todo esto Y también Lo que es la parte Del twisting Porque también Es una parte básica Que debemos de aprender Es el primero en decir Que hagas live Sí Tenía que decir Y se dijo Usted ha ido evolucionando Sí O sea Yo Sé que Les he ido Enseñando a ustedes Y ustedes han ido creciendo Y las personas Que me ven Desde el día cero Saben que yo También he ido creciendo Y me falta Un montón Un montón de cosas Por aprender también Pero he ido creciendo He ido aprendiendo Cosas nuevas En el proceso Junto con ustedes Y yo trato De que siempre Lo que yo aprendo No me lo quedo yo Yo lo paso con ustedes Por eso yo siempre les digo Por ejemplo Ahorita que estoy Con la locera De que me quiero ir No sé A Mérida A ver a los Guayiquí O que quiero ir No sé Al evento de Sempertex O al evento De Globos Payaso No nada más es Conocimiento para mí Porque todo lo que yo aprendo A los lugares donde voy O donde yo tenga La oportunidad de ir O con quien yo tenga La oportunidad de aprender Yo siempre trato De transmitírselos A ustedes A lo mejor No es la misma experiencia Y no puedo transmitirlo 100% Pero trato de que Parte de la experiencia Que yo obtengo Podérselas transmitir A ustedes Y no quedármela Para mí nada más Dice Giselle Desde que hice El arcoiris Con un V Y el globo aerostático Del casi Del color Oye Si es cierto Y eso tiene rato Estoy de acuerdo Dice Ah mira Perfecto Dice Clau Si estaría perfecto Dice Celosita Excelente Los nombres técnicos No hombre Gracias Yo les agradezco A ustedes Que a pesar De que A veces También les quedo mal A veces No siempre estoy así De que la más puntual En las clases Pero Si es una buena idea Para los que van Empezando Muchas felicidades Blanca Gracias Perdón Que precio Tienen las capacitación Zuni La que vamos a tener Aquí en Villahermosa El día 26 de mayo Es presencial Es Básico El costo Es de 2500 Y precio De promoción Para pareja Es de 4 para 2 personas Ok Los cursos En línea Normalmente Están en Aproximadamente 500 El más caro Que hemos tenido Es de 800 Pesos mexicanos Este Va a depender Mucho también De que es lo que Vayamos a ver Y si es un día O dos días Porque por ejemplo El de 800 Fueron dos días Y el de 500 Fue un día Pero La verdad es que Para todo lo que Trato de De enseñarles Creo que está Bastante accesible No se me hace Tan costoso Y aparte Creo que Con una decoración Donde ustedes Apliquen lo prendido Recuperan la inversión Rosa Yo voy empezando Pues mira Eso es a lo que A lo que nos referimos Vamos a tratar De regresarnos Un poquito Y de ir Con un poquito Más de calma Claro No digo que siempre Pero por ejemplo Si de las tres clases En dos Hacemos cosas Un poquito más avanzadas En una A lo mejor Nos podemos regresar A algo muy básico O irnos más lento Y empezar desde Cómo se infla Cómo se amarra Cómo se calibra Y de ahí Vamos otra vez Creciendo Hacer columnas Porque a lo mejor Algunos no saben Hacer columnas Etcétera Así que he aprendido Cómo se amarra Y de ahí Cómo se amarra Cómo se amarra Cómo se amarra